Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos. Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, rubi, rubi. Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa.